Nueva música comercial, la música que nos está pidiendo esta noche para la gente del Moloño, del Río, en honor a su divieta, la gente Porque ya estamos bien borrachos Por primera vez Un género que se despliega Y se llama La tuya buena Por primera vez Vamos a hacer música de esos dos pesadores esta noche para ti Suscríbete al canal de Roger y Estet Desculpa Volta a la mente a gratuitos acompañal de Sommernes a Acordiones Volta a la mente a 500, de illegally El chavero de Sommernes a Acordiones El chavero de Sommernes a ¿Vale a ese tiburón? Hoy nos acompaña esta noche ¡Vamos a ganar cubia! ¡Vale a la gente de sonido fantástico! ¡Vale a la gente de sonido para la arena! ¡Vamos a arreglar la campanita y fuerte presentes! ¡Vamos a buscarles alumnos pesadores esta noche para el país! ¡Verdores a Virgen Arcángel! ¡Apuntiones de esa noche! ¡Vaya no veo por 17 de diciembre! ¡Solidio con la que invita! ¡Apuntiones de sonido se llevó a un 12 espectáculo! ¡El 16 de diciembre! ¡Vilice! ¡Apuntiones de Running Camp! de Santa María, 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 26 minocos, hoy nos acompañan esa noche, todos los mandos aquí nos acompañan, muy bienvenidos, de Portora, San Miguel Arcángel. ¡Ándate, Lice! ¡Venga el sabor, Lice! ¡Acordiones! La más que empezamos ahora, es es Pelos, con la familia del regadillo. La más que empezamos ahora, es el Otra Junta, que nos acompaña. Vamos a la Bala, Lice. Ese es el nuevo pulmón. Vamos a empezar por ese señor del tiburón, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!